Se les cae la cara cuando me comeran las miradas raras. Él comió su cena y como quiera lo entregó. Ese cobarde lo negó. Pero ¿sabes qué pasó? Que Jesús resucitó. Y se ve que después de convirtirme por perdón, como no entregarte este don, yo quiero ese cardón. Que esta troma es quien sobre tu corazón, rompe la cadena, rompe el amón, la dame con tu sangre. Desde que te vengo a ti me siento cangre, tu palabra en parte de mi ni tengo hambre. Saso se conmigo en pano y sin el engambre. ¿Dónde estaban las abejas? ¿Dónde están los amigos? ¿Dónde está en la reja? Los que por eso y cristianos van y se alejan. Parece que el diablo morotea. Hace el deseo mismo que ha escrito eso en mi marea. Abier tienes el nombre de aquel padre, el cabrón a la madre de dos vistas antes de nacer. Como el diablo que está por suceder, que lo vamos a ver a todos un brillado frente a él. No, 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 no. Críticamente mandan al fuego, no, 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 no. Por eso le dije hasta luego. Oh, 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 oh. El envidioso hasta luego. Oh, 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 oh. Y en sí, yo en mi principio y fin mi en elipsis. Que muchos se burlaron de mi crisis. No era ahí, si es que no veo siempre está como un elipsis. De apocalipsis, nunca murió el Hoffer como Nipsey. Mi baño es un rey, yo soy un príncipe. A prueba de todo como Nipsey. Dice muerte y le pichao el Jinssey. Por encima el arroyero un Mincy. Evitando tantos círculos, no. No quiero vínculo con gente que me lleva a reparar el no ridículo. Las tenis me van a llegar del flight club. Y el que no trae y es mía y pertenece a mi fan club. Que esto fuera no regla, soy un vikingo. Desde que tengo a Jesucristo me distingo. Vigo el rey de reyes, de lo mío a domingo. Conmigo eso vale más que 20 mil diegos. No, ven luego no, ven luego no. Que me critiquen y me manden al fuego, no. Ven luego no, ven luego no. Por eso le dije hasta luego. Oh, oh, oh. El envidioso hasta luego. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Se les cae la cara. Cuando me convenan. Las minas edad raras. El comer su cena. Como quiera lo entregó. Ese cobarde lo negó. Pero saben que pasó. Que Jesús resucitó. Oh, oh. Que la aventura del varón. Que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba. Recibirá la corona de vida. Que Dios ha prometido. A los que le ama. Como Aire. Gabriel. E. E. Análisis. E. 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 E.